Hola y bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un artículo publicado el 20 de septiembre del 2017 en la revista Journal of the American Medical Association, JAMA, que sugiere que el transporte de pacientes con trauma penetrante en ambulancia no está asociado a un aumento en la sobrevivencia y que de hecho el transporte en un vehículo privado puede inclusive disminuir la mortalidad de pacientes con trauma penetrante. Es un estudio interesante porque la conclusión quizás desafía un poquito la lógica. Vamos a comenzar a analizar esto partiendo de la historia y de lo que quizás me gustaría llamar como el dogma de mover a la víctima. Recuerden que un dogma es algo que uno cree por fe, ¿verdad? Los cursos de primeros auxilios recomiendan a los ciudadanos a no mover a las víctimas hasta que no llegue la ayuda para evitar que no se empeore su condición actual. Pero cuando hablamos de condiciones actuales, muchas veces lo que nos preocupa es, por ejemplo, fracturas y de todas las fracturas, fracturas que tengan que ver con el cordón espinal, la columna vertebral. Pero hay que entender, hay que recordar que la incidencia de fracturas inestables de la columna luego de trauma penetrante es sumamente baja. Hay un estudio que demostró que solamente 0.4% de los pacientes con heridas por arma de fuego en el cuello tenían una lesión inestable de la columna. Y los pacientes que tenían lesiones inestables de la columna tenían todos signos neurológicos. Y esa es una de las razones por la cual los criterios de Nexus incluyen los signos neurológicos como parte, ¿verdad? De lo que estamos evaluando. El paciente que no tiene signos neurológicos es poco probable que tenga una lesión inestable de cuello el cual en mover el paciente pueda agravarlo. Hay un episodio adicional que habla sobre cuando no es necesario inmovilizar al paciente de trauma y quizás pues en las notas del episodio los voy a referir a ese otro episodio y artículo. Pero volviendo al punto del paciente con trauma penetrante hay que, la siguiente, el siguiente aspecto importante aquí a recordar es ¿cuál es el objetivo del manejo del paciente? O sea, lo que estamos hablando aquí es de una, de un sangrado en primera instancia. Obviamente el paciente con trauma penetrante en tórax puede tener un neumotórax, una tamponada cardíaca y eso requiere un manejo diferente. Y no estamos hablando del paciente que tiene trauma catastrófico al sistema nervioso central porque quizás ese paciente ya no es viable. Estamos hablando del paciente que sí es viable, el paciente que potencialmente podemos intervenir a tiempo y salvarle la vida. Así que cuando estamos hablando de un sangrado que no afecte al sistema nervioso central, si estamos hablando de un sangrado en las extremidades, con colocarle un torniquete debe ser suficiente en el peor de los casos. Pero el sangrado interno posiblemente requiera de cirugía para poderlo controlar. Y lo que va a determinar aquí cuánta sangre se pierde y en cuánto riesgo está el paciente, es en esencia qué tan rápido se puede o ya sea colocar el torniquete o realizar la cirugía. Y para el paciente que tiene un sangrado en un área que no podemos colocar una cirugía, o sea, un torniquete, el paciente que la cirugía es la única alternativa, para poder hacer esa cirugía se falta tres cosas importantes. Primero, que el paciente sea transportado lo antes posible desde la escena del hospital. Y aquí hablamos de menos de 10 minutos en escena. Segundo, que el hospital seleccionado sea el apropiado. Y en tercera instancia, de que el equipo de cirugía esté listo para intervenir con ese paciente. Volviendo al estudio, el estudio demostró que transportar el paciente de trauma penetrante en un vehículo privado no aumenta la mortalidad, y de hecho puede disminuir la mortalidad, es lo más interesante, porque está contribuyendo precisamente a ese objetivo. Pero eso va a aplicar solamente si el paciente es transportado al hospital apropiado. Una de las características de los hospitales que son centros de trauma es que tienen equipos las 24 horas, los 7 días a la semana, para recibir e intervenir al paciente de trauma. Así que si usted transporta a un paciente con trauma penetrante a un centro de trauma, es probable que el sistema esté listo para recibirlo y atenderlo apropiadamente. No obstante, avisar el equipo, si el sistema de emergencias médicas avisa que hay un paciente de trauma que va de camino, el equipo de trauma entonces puede prepararse y proveer una mejor calidad a esa respuesta. Por lo tanto, obviamente, hasta cierto punto, la alerta por parte del sistema de emergencias médicas ayuda en ese sentido, y quizás no es probable que el hospital reciba la alerta por parte de un vehículo privado. Aquí lo que importa no es tanto el hecho de que el paramédico llamó al hospital o no llamó al hospital, porque en teoría el hospital está preparado para recibir al paciente a las 24 horas, los 7 días. Lo que aquí importa es el tiempo en la escena, el hecho de que el vehículo privado pudo llevarse al paciente en un tiempo bien corto, a diferencia de tener que esperar en una situación donde la ambulancia no esté inmediatamente disponible. Pero entonces aquí tenemos un problema cuando vemos el estudio, cuando tratemos de analizar el estudio. En un escenario urbano es posible que algunas ciudades cuenten con varios centros de trauma, pero muchas ciudades no. De hecho, muchas áreas geográficas no van a tener un centro de trauma si es que razonablemente hay uno en una región más cercana a quizás una hora o a veces un poco más de distancia, o quizás menos de una hora volando el paciente a través de un helicóptero. Por lo tanto, si ese vehículo privado transporta al paciente sencillamente al hospital más cercano, es posible que entonces le esté retrasando el cuidado definitivo y a final de cuentas eso va a ser detrimental. Y ya en otros episodios he hablado acerca de la importancia de seleccionar el hospital más apropiado. Y aquí hay una oportunidad fundamental para que el sistema de emergencias médicas pueda hacer esa selección de forma consistente. Es vital, literalmente hablando, que el sistema de emergencias médicas tenga controles para garantizar que este tipo de pacientes sea transportado no al hospital más cercano, sino al hospital que pueda atender el problema, un centro de trauma, idealmente un centro de trauma nivel 1 o nivel 2. Por lo tanto, estas conclusiones de este estudio serían aplicables solamente en un centro, en un contexto de un área urbana que cuente con centros de trauma alrededor, en donde ese ciudadano que decide transportar al paciente, sea haya alguna posibilidad y alguna probabilidad de que en efecto llegue al hospital adecuado y no que llegue sencillamente al más cercano. Pero el estudio tiene otra limitación más y es que el estudio evaluó retrospectivamente a los pacientes que llegaron a esos centros de trauma, a un centro de trauma nivel 1 o centro de trauma nivel 2. Y en la escala del Colegio Americano de Cirujanos, el nivel 1 es el hospital con más capacidad, nivel 2, desde el punto de vista clínico, tiene prácticamente la misma capacidad clínica, o sea que son hospitales bien capaces de manejar estos pacientes. Así que en el contexto del paciente que llega al hospital apropiado, es probable que esa generalización sea cierta de que los pacientes que son transportados por vehículos privados tengan menor mortalidad por el simple hecho de que tuvieron menor tiempo en escena. Pero si empezamos a incluir pacientes que fueron transportados a otros hospitales y luego de esos hospitales fueron derivados al hospital apropiado, probablemente vamos a tener ahí retrasos que son significativos, así que esa sobrevivencia pudiera, en teoría, por lo menos es lo que yo pienso, empezaría a cambiar. Por lo tanto es importante tomar eso en cuenta, no podemos generalizar lo que el estudio dice, simplemente porque salió publicado no significa que vamos a cambiar la práctica, nos pone a pensar y nos hace pensar en otras oportunidades. Así que por el momento no vamos a cambiar la práctica, por el momento todo sigue igual, ante un trauma penetrante, un trauma, cualquier tipo de trauma, el servicio de emergencia va a despachar a una ambulancia, lo que queremos es que llegue personal preparado a la escena y evalúe al paciente, transporte provea el mejor cuidado posible en la escena si está indicado y transporte sin demora, usualmente queremos un tiempo menor de 10 minutos en la escena y transporte al hospital más cercano que tenga la capacidad de corregir el problema. Pero eso nos plantea la posibilidad de pensar en otras oportunidades, especialmente en donde tenemos otros primeros respondedores a los cuales podemos adiestrar. Por ejemplo, ahí tienes a la policía que en ocasiones responde a los incidentes de violencia y se ven en la necesidad o optan por motivación propia a transportar el paciente a una facilidad hospitalaria. Este estudio lo que realza es la importancia de educar a esos proveedores en el que si van a hacer eso, pues por favor háganlo de la mejor manera posible. Y no me refiero a cargar el paciente de alguna manera o de inmovilizarlo, lo que me refiero es de que se transporte a un hospital que tenga la capacidad de corregir el problema. Muchas veces uno ve las noticias y escucha como estos pacientes con traumas severos son transportados a facilidades pequeñas que no tienen la capacidad y realmente pues a veces uno dice, bueno pues, el que lo hizo no sabía cuál era la mejor manera de hacerlo. Así que desde el punto de vista de un sistema, el sistema de emergencias médicas puede analizar la incidencia de ese tipo de casos y ver cómo podemos integrar a esos primeros respondedores. Desafortunadamente algunos servicios de emergencias médicas no contemplan esos casos en sus estadísticas o por lo menos no le dan seguimiento por el mero hecho de que no fueron transportados por el servicio. Así que aquí es donde el director médico o la dirección médica entra en función. Tenemos que empezar a ver el problema desde un punto de vista macro y sencillamente ver lo que es mejor para el paciente y empezar a ver pacientes que no necesariamente fueron transportados por el servicio de emergencias médicas pero que son pacientes que son pacientes de trauma que es parte de lo que el servicio de emergencias médicas busca mejorar la estadística de sobrevivención. Así que en las notas del episodio pueden encontrar los enlaces a los artículos que aquí estoy hablando. Me encantaría escuchar sus opiniones así que pueden escribirme a través de las redes sociales ya sea a las cuentas de ECC Podcast o GFLORES me encuentran siempre por GFLORES911 me pueden buscar por ahí y en confianza me encantaría escuchar sobre ustedes y no me quiero ir sin antes exhortarlos a que se suscriban al podcast a través de iTunes, de Google Play ahora próximamente también vamos a estar disponibles en Spotify así que con esto los dejo muchísimas gracias por su tiempo el ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings